El hombre Fanchawala, procedente de India, arroga el juez para que un cien más de su vida. Esa que durante el tratamiento de un caso del cual él ha acusado de maltrato severo de mamas y sujeto de Yunnan. Según el juez explica, ha surgido un pleito entre Chawala y la dama ahora que ha llegado a casa completamente fuma. Más una hora, la dama acorre y va a esconder de un camber para la sombra y está batiendo miedo. El hombre comienza a batir, porta y pone, y la dama espanta y cruza en otro camber para él por acorre salir fuera de casa. Aquí en el camino, el hombre arranca el chance de agarrar y que tiene en su cabello y darle un moquete en su cara. El hombre queda en un rato y después intenta a probar para acorre ir. Pero el hombre vuelve a arrancar en su cabello y da darle una dama en su cara y basa en el cabello. Apone así, ha comenzado un sangramiento profundo de una dama. La policía de Homber ha declarado que él no te va a acordar nada de qué va a pasar. En el año 2011, Chawala ha hecho condenar el maltrato de una dama aquí. Ha dado una de conocer que la verdad es que basta para el motivo que él tiene un hijo de Homber. Está adelantando y él no queda para mirar eso que más suceder. También le explica que él está un manager de un pacús y que él está en un ejemplo en su trabajador. La policía de Homber. Pues avisa que él está en un caso de declaración en el policía. Y tiene bastante miedo al fiscal Vicente Lutuina para demostrar que Homber aquí más cerca de por lo menos seis lunas de prisión completamente condicional. Chawala ha roido a él para perdón y para no castigar más autor de mandar a prisión. Pues Paulina avisa que él está de acuerdo con el fiscal y avisa que él no va a ir a un de Last Chance para asegurar el saque de una chavala cinco años de prueba.